1, 2, 3 8 de la mañana con 11 8 de la mañana con 11 minutos Este tipo de música Este no es para él, no es música Para cualquier otra Metalero Razamanás de Quilca No, es... ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas a sacar? ¿Qué hace este Quilca? ¿Por qué eres invís? ¿Están hablando de Franco Cabrera por si acaso? ¿Qué bajarle? No, aguante, estamos con dos invitados Este es el que está en Radio Coca-Cola Mueve, levántase Estamos con dos invitados En realidad este... Uno es Manuel Gol, el otro es Guillermo Castañeda De repente La gente en verdad no lo conoce así por nombre De repente necesitan una imagen Y acá está esa imagen Esta es la imagen Les voy a mandar por las ondas radio primeras que se hacen radio Les voy a mandar... Les llegó la imagen ya A ver, Manuel Gol es más conocido por... Creo que no haber hecho nada Básicamente ¿Por qué podrían reconocerte? Por ser un gran metalero Tu imagen No, no, no Vomitón ¿Vomitón? No, tu imagen, tu imagen Mi imagen ¿Cuál es que dio tu... Donde la gente te mace ¡Ah, tú eres el comercial del fin de mes! ¡Pagaron ya! ¡Ya! Ese es, ese es, Manuel Gol Y después acá, Cazañé, el guachimán El guachimán Cazañé, guachimán ¿Y Shirley Arica? ¡Hola, Shirley! Hola, Shirley, ¿qué tal? Bien, ¿ah? Bien, buenaza Ya llegó cabeza y colchón, ¿no? Ya llegó, ya, ya, ya Ya no tiene cabeza y colchón Pero ahora simplemente es on No, Manuel Gol Tremenda... Primero, ellos son los cinéficos Ha vendido con maleta Viene de... Ah, mira Ah, no, es que es así Viene de Cancún Viene de Cancún Va trayendo ropa, él, para cambiarse Habla así, así, habla ¿Aquí? Ah, mira Así, así, dos, dos Ahí, ahí Ahí, ahí Perfecto A ver, guía, a ver, arrímate para... No, ya está Ya está Señor Franco Cabrera Franco Cabrera A Franco Cabrera también es el otro Intererante ¿Cómo está Franco Cabrera? Muy bien, muy bien A Franco Cabrera se le puede reconocer ¿Cuál sería la imagen más, este... Ah, eh... Entre titulares Claro, entre titulares O el Santo Convento también Ah, el Santo Convento Ese nadie se acuerda Este... Es verdad, es verdad Pero juntos, los tres Van a ser parte de una obra que se llama Oh por Dios Oh por Dios Así es Oh por Dios Oh por Dios Una obra que habla... ¿De qué? De la Biblia La señora Rocío Tobar ha tenido, este... El valor de convocarnos a los tres No, y el valor de hacer una obra sobre eso ¡Oh Dios mío! Y vamos a... Vamos a hacer la Biblia en comedia Vamos a contar toda la Biblia en una hora y media en comedia Eso es lo que vamos a hacer Hoy, mejor descrito no pudo quedar Contar toda la Biblia... ¿Viejo? ¿Nuevo? Los dos Antiguo y Nuevo Testamento Qué bravo, ¿eh? Sí Pero no han visto, pues, este, la... ¿Ya vieron la Biblia en fin de semana? Toda ¿Puedo hacer o por Dios uno o por Dios dos? Lo pensamos en un momento Lo pensábamos Y era una estrategia así marquetera Pero Rocío quería... ¡No, chala! ¡No, chala! ¡No, chala! ¡No, chala! ¡No, no! 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 Es que verdad, el Antiguo Testamento Tiene tantas historias Que daba para dos horas y media fácil A ver, ¿qué personaje se interpreta Manuel Gould? ¿De qué va a salir este Manuel Gould? A ver, cada uno tiene como 15 personajes Yo podría decir que tú... A ver... Jesus Christ Sí Por supuesto Yo soy Jesús, soy la serpiente que tienta a Eva Sí, también la serpiente Soy Abraham, el padre de muchos descendientes Ese... 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 ¿Qué más? Soy un animal que no se quiere subir al arca, ¿no, eh? Ese... José José Soy José Soy José Soy el faraón de Egipto ¿O José José? ¿O José Arimatea o José? ¿O José José? ¿Y tu ron? José 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 Y después este... El hombre Bueno, yo... Tuve que ser de esclavo, de todas maneras Claro, claro, esclavo uno, esclavo dos Claro No entiendo por qué me han puesto a Baltasar todavía No, pues, porque si era No, no sé, no sé No, de ese merchor, bien, muy merchor Claro, claro Soy Judas, Iscariote Ves ya de siempre Claro, también hago de Juan También hago de Eva Ese es el personaje que más me gusta hacer ¿Eva con barba? No, sin barba, sin barba Venga, feitaito, sí Venga, feitaito, depiladito Y este... ¿Qué más hago? Hago de... Noé Hago de Noé Hago de Noé Hago de hijo de faraón Hijo de faraón Claro, Ramsés Ramsés te lea Bueno, en un día Es que se enfría, claro Ramsés te lea un heredero Nos dividimos los discípulos también Nos dividimos seis, seis Seis discípulos cada uno, Dios mío Sí Seis discípulos cada uno, Dios mío Seis discípulos cada uno Y bueno, Guille... Ya estamos con Guille Guille, tú sí eres Papalindo Guille... Guille... No, 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 no Digamos ese momento Guille, Papalindo Ah, sí podemos decirlo ya, ¿no? Es Alberto Isola Creo que sí La tenemos la voz Ah, la voz La voz Que no podía ser otro ¿Qué más podría ser? Pero tú quieres que coser es la manzana Yo soy la manzana Soy la piedra que propisa Jesús Sí, porque eso es así Son peles pequeños, ¿verdad? Sí, sí, pero bien hecho Bien hecho, claro que sí No, hago de Adán, hago de Moisés Hago de la Virgen María para más de muchos Pilatos Hago Pilatos en cierto momento Sí, es que nos vamos repartiendo ahí los roles En un momento cruzamos Está bravo esto Suena bastante bien Suena interesante Está bravo Pero un ratito para decir al toque Lo volvemos a decir también en el siguiente bloque ¿Dónde, cuándo y para cuánto? Ah, ya, estamos en el Teatro Ensamble Los que no saben dónde queda el Teatro Ensamble ¿Es un orquesta de salsa? No, es un teatro También, también Claro Este, Bolognesi 397 Barranco Está ahí al costadito de Guayos Lo que era Guayos A dos cuadras de la noche Barranco Para que otros se ubiquen también A dos casitas de Guayos Mira, todo el mundo ha andado Varias cosas, pero nada La calle Pero nada como Los bomberos Claro, claro Está ahí los bomberos de Barranco A cinco cuadras de Sargento Y estamos de jueves a domingo A las ocho de la noche A dos pasitos de Chifunión También A la espalda del Templo de San Francisco De la pasada de San Francisco A la espalda del Templo de San Francisco A las veas ¿Qué mil o seiscientos? En 1844 se murió un perro ahí Ese teatro, ese teatro Ese teatro Ya, nada La entrada está en TVT y que a partir del 16 de abril arrancamos Un mes nada más de temporada Así que es un mes Sí Chico que después lo van a cerrar Sí Es lo que resiste esa casa No, la obra, decía yo Bueno, nosotros regresamos al toque Ya regresamos para seguir conversando acá con la gente Manuel Gold, Alejandro Castañeda Y Federico Cabrera Federico Villarreal Regresamos con más aquí en Planeta Tu música en inglés Yo con 25 seguimos aquí con Guille, con Franco Con toda la gente de Oh por Dios Con Manuel Con Manuel Gold, con toda esa mancha brava Oh por Dios, se estrena el 16 de abril En el Teatro Ensamble que está en Bolognesi Bolognesi en la Popular Barranco 16 y va solamente un mes Jueves a domingo Dirigida por Rocío Tobar Además Rocío Tobar ha hecho Perú Jajá Ha hecho Shake William Shake Varias cosas interesantes Nosotros hemos trabajado con Rocío, ¿no? Sí, por supuesto Hemos trabajado juntos en una hecha de Gepiare Noche de Tontos Noche de Tontos Así es Donde acá, este Guillermo Castañeda y el Palomo Tenía un papel extraordinario O sea, le iba con un escopete y no decía nada Y no decía absolutamente nada Pero así es pues Este, y ahora, caramba ¿Quién lo diría de ahí? Y ahora hace seis discípulos Y ahora hace seis discípulos Y ahora hace seis discípulos Y hace seis discípulos y una chilearica Qué estia Tremendo, tremendo Oye, si la cuestión está de, oh por Dios ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Lo han escrito? ¿Quién lo ha escrito? ¿Cómo? ¿Quién? ¿O ha sido una...? Bueno, lo he escrito yo No, no Es una creación colectiva esto Este, bueno Definitivamente la Biblia está escrita Y es la Biblia No, claro Digamos que No, claro No, claro Oye, no te burles del entrevistador Oye, si esta vaina Así nomás De acá no me sale Escúchame Este, sí Porque ya lo escribieron Tiene su derecho Sí, sí, sí No, pero ustedes la han adaptado Claro Nosotros hemos hecho la adaptación Y improvisaciones Y arreglando textos por acá Textos por allá Metiendo por acá Cortando por acá Hemos armado la obra Todo es hecho de nuestras cabezas Con un poco de ayuda De nuestro amigo Rasek También Ah, también Ah, claro Tiene una premisa por ahí El mimendo tigre Que se ha enjalado Y creo que está bastante bien Igual es bien difícil Sintetizar toda la Biblia En una hora y media La dinámica era leer O sea, acá uno la tarea Leía un fragmento Y lo hacíamos ahí improvisando Hay que decir que esta es una sátira Una comedia Es humor Ah, sí Es humor Hay que tomarlo a la ligera No es para No, así no es Así no No, no, no Hay que Un poco También hay que Este Tomar a la ligera A ciertas cosas La cuestión es Este Canta Es como el clásico Varietaje Cantan Bailan Cantan y encantan Acroban Sí Franco 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 va a cantar ahorita Una canción Que ha preparado para la Biblia Sí, por favor Bueno, te escuchamos Franco Eh, claro Y dice así Señor Toma mi vida nueva No, pero es más Manuel Este Ha cumplido su sueño De pertenecer a una boy band Porque hacemos en un momento Una boy band Ah, claro Que son los exo boys Los chicos del éxodo Ah, exo boys Claro Estamos contando ahí También hacemos en rap Las parábolas ¿No? Como para cortar Y algo que sí salió De la improvisación Es la duda De quién debía ser De Jesús Claro Finalmente lo hace Manuel Pero yo me estuve peleando Por mucho tiempo Porque según yo Jesús tenía las facciones Que tengo yo ¿No? Ah, sí, claro ¿No? Un poquito más este Más este Claro Era Era Claro Menos como Manuel Manuel es el Manuel es el Jesús De Semana Santa De Semana Santa De película Pero intermedio Porque he visto uno Jesús es hasta con pelo rubio Te lo juro Es uno bravo Ya eran con No sé Con agua Y sí que nada Con ojos celestes Claro Con ojos celestes Franco Este Pero sí El Como por ejemplo Noé ¿Cuál es la historia de Noé Que me ha sacado? Ah, este Bueno Dios le dice a Noé Que por favor Construye un arca Porque va a mandar un diluvio Y va a matar a todas las personas Y a todos los animales Entonces tiene que hacer su barco Para que entre Todo Una pareja de cada animal De cada especie Claro Ya hay Unos animales Una pareja de animales Que no le interesa subir al arca Que cree que este tipo está loco ¿No? Ajá Y no entra Y Son animales que no existen Porque no subieron justamente al arca Justamente Son animales que ya están distintos Se llaman los ranfañajes Los ranfañajes Así sí Correcto Entonces ellos son así pues No quieren subir No les parece que van a juntarse Con el resto de animales Les parece asqueroso el arca Les parece Siente que son un poquito más Y el paralelo exacto Son dos señoras En su casa de playa En una poltrona Cabe una echada Y no le hacen caso a Noé Pues porque Porque lo creen loco Ya, ya Enzafado Ya, ya Pero esas no se han extinguido todavía No, esas no se han extinguido todavía Ahora se han reencarnado En sí Pero sus ranfañajes todavía Existen Ya, ya, ya Hoy también Los cinéfilos también Empieza su quinta temporada Los cinéfilos por si no Mañan Es ¿Cómo se llama? Una serie web Una serie web Una serie web Este donde sale Manuel Bol Y Acá Franco Castañeda Alejandro Perdón, Alejandro Castañeda Eh Luis Castañeda No Alucine que sí Eso es lo peor Luis Guillermo No Ya no te hago Fuera, fuera, fuera 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 Fuera Nunca me voy a llamar Luis Luis Y mi familia de Ecuador Así que no es nada Parentesco con el señor Pero esto viene del norte No, pero en Cajamarca Chato, chato Algún primo Algún parte del colegio Te dice Lucho Castañeda Gracias a Dios, ¿no? Porque como te digo Siempre he evitado Es como Batman así Con Bruno Díaz Pero Pero cuando voy a hacer documentos Sigo Señor Luis Castañeda O sea, siempre hay ese chitecito Sí, pues Bueno, y Arranca Quinta temporada Sí, arrancó la semana pasada El miércoles pasado Justamente con un capítulo De Semana Santa Que está bien este ácido Y la gente lo ha Viralizado súper bien Entonces yo ojalá que eso Nos dé Nos reditube En las entradas Oh por Dios Tenemos más de Más de 20 actores invitados En esta quinta temporada Buenavos Buenavos Entonces ¿Qué hacemos? Oh por Dios Invitamos ¿Nos quedamos con ellos? Sí Nos quedamos con ellos Un bloque más Y seguimos invitando a la gente Para que Oh por Dios Oh por Dios El 16 De jueves a domingo En el teatro Ensamble En Barranco Buscan Vayan Ya separando Ahorita están entradas En preventa Teletiquet De un metro ¿Cuánto está la preventa ahorita? 20 soles 20 creo estudiantes Y 30 General Por ahí Sí, sí Vayan ahorita No, pero escúchame La otra cosa que te quería decir Este No ya después Un comercial Y regreso Pobimani Son las 8 de la mañana Con 47 minutos Seguimos aquí Con Guille Con Manuel Con Franco Hablando de lo que se viene Que es Oh por Dios Oh por Dios La obra Que han hecho Que es la historia de la Biblia En A la ligera En realidad Con canto Baile Parodia Humor Transformaciones en escena Magia Imagina no Imagina no hay Que queríamos hacer un momento ¿No? En un momento Queríamos hacer magia Que Jesús haga sus milagros Sí, pero somos muy poco hábiles Con las manos Con las manos Hay títeres Hay títeres En un momento hacemos títeres Ahí tiene la explicación, Franco Por qué lo hicimos así Muy bonita esa explicación Este Leyendo un poco la historia de Moisés Nos dimos cuenta que era bastante Cruenta Sangrienta Y dijimos Hay que contarle lo más ligero que se pueda Y decidimos hacerlo para niños O sea, lo vamos a contar Como si hubiera Hubiera Ves unos 20 niños en el público Entonces no podemos No podemos Transreír nada Y así lo hicimos Y entonces empezaron a nacer los títeres Nació un personaje que se llama Biblín ¿Qué es eso? Biblín Que es más o menos Es más o menos lo que hacía este Víctor Prada, ¿no? En Nube Luz Claro, cuando era sin cigarros Exacto, exacto Hola, amiguitos Soy Biblín Y vamos a contar la historia de Moisés Y da consejos Y da consejos El de la playa El de la playa es bonito No Son subiditos de todo Tienen que ir a ver O por Dios A partir del 16 de abril En el Teatro Ensamble En Boloñesi En Barranco Ahí está La cuadra 3 La cuadra 3 de Boloñesi Ahí está Y este A partir del 16 De jueves a domingo Una creación Además dirige Rocío Tobar O sea que el éxito Creo que está garantizado Me parece Y Nada Alguna otra cosa Que estés haciendo Para comentarlo No llores No llores No llores No llores Gonzalo No llores Ni vas a salir Mi chanchito Bueno Con Daniel vamos a aparecer Desde el 9 de abril Y con Gonzalo También ¿Verdad? Es que con Daniel Grabamos una escena Ya verdad El 8 de abril El 9 de abril Se estrena Se estrena A su mare 2 Y los 3 salimos En el trailer ¿No? Y que más Manuel Gold Ah Los cinéfilos Los cinéfilos Los cinéfilos Lo pueden ver En www.youtube.com Como los cinéfilos Y todos los miércoles A las 2 de la tarde Después de almuerzos Se estrena un capítulo ¿Han llegado a ver su parodia Los pornéfilos? Sí Es buenísimo Los pornéfilos es muy bueno Es bueno Además es idéntico A la claqueta Escúchame ¿Pero qué más? Tú personalmente ¿Qué más? ¿Qué más? Fabulatas 2 Fabulatas es una obra Para niños que hicimos Hace un año Y vamos a hacer la segunda parte Porque fue muy exitosa Y de ahí Gonzalo Ladines Director de los cinéfilos Va a hacer su película Y ahí voy a actuar yo Guilla también tiene un personaje En la película Eso la vamos a filmar en mayo Sería para fines de año ¿No? Te está regalando cosas Porque como actor Te mueres de hambre Guilherme Guillermo, ¿tú? Yo, bueno, este... Guachimán 6 Ahorita justo Ya estamos haciendo El guillón de Guachimán 6 No, este... Hoy día justo acabó temporada El hombre subsuelo En la católica Hoy se acaba No hay entrada del sábado Y te has perdido Una gran obra Muy buen trabajo De Pietro Que es el... Sí, no, ¿no? El 80% de esa obra Y un José José, no, esa combinación Es alucinante Y bueno, con el Club de la Comedia Metido en proyectos Hacemos la gira universitaria En el año Entonces... Ya no hagas más talleres Hay que decir... También se viene el otro Ahorita Hay que decir que Guillermo Castañeda Guillermo Castañeda Es el papá De Daniel Martínez Es el profesor El profesor Es el profesor de Daniel El profesor de Stand Up Comedy Que ha... Nos robó 250 Oye, pero... ¿No te has vuelto a presentar o si? No, pues... Debería Tú dices su material Pero... Extraordinario Salía desnudo Desnudo Hablando de su carencia de niños De su carencia de niños De su carencia de niños Eh... Bueno, nada Simplemente para despedir Los gracias por venir Eh... O por Dios 16 de abril Teatro Ensamble Entras en Teletiqueta Ahorita en Preventas Así que apuren a comprarlas Porque es solo un mes Se van a reír Se van a reír Yo creo que sí De la ficha se van a reír De todas maneras Yo creo que va a durar Mucho más de un mes Y... Van a pasar a algo Un poquito más grande Me parece Gracias padrino Gracias padrino Cierro los ojos Y yo creo que es este Pieras gordas Va a pasar algo Un poquito más grande A la carceleta El arzobispado Bueno, nada Nosotros este... Regresamos ya al toque Para darle punto final al programa Eh... Gracias Manuel Gracias Franco Gracias este Luis Alejandro Gracias Luchito Luchito No Ya, regresamos Esto es la mañana maldita Por Planeta Tu música en inglés Lo más actual del pop Electro pop Y hip hop en inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés No 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 Gracias por ver el video.